Y bueno, así termina Ramón Midonio Argueta, se fue la primera mitad en el Cuscatlán, estamos Alianza 1, Luisa en el Pirco 1, pausa, regresamos. Todo págalo con tu tarjeta chequera del Banco Cuscatlán, y mientras más la uses, más millas de oro ganas. ¿Le mandan las señoritas? Todo págalo con tu tarjeta chequera, vale la pena. La gente aquí es bien rara, a veces quisiera regresarme. ¿Te acordás lo rara que te parecía Claudia? Y mira, es tu mejor amiga. Ay, sí, la Claudia. Animate, ya vas a ser amigo, y tal vez hasta novio. Mami, ¿y Mario? Seguís enamorada, con razón querer regresarte. Ay, mami, qué bueno es tenerte conmigo, siempre estaré contigo. Así de cerca como siempre has querido, 155 contigo desde siempre. Telecom, la comunicación de todos. 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 Distribuido por Importadora Mónaco. Entre a la gran fiesta del año, usando sus tarjetas Credo Magic, porque vuelve el Gana Magic. Con más de un millón y medio de colores en premio. Gánese, dosis anextreos. Televisores pantalla gigante. Dinero en efectivo. Master Milla. Miles de electrodomésticos. Y artículos promocionales. Compre con sus tarjetas Credo Magic. Sume sus vouchers. Y al reunir 300 dólares, ganje los por cupones. Y gane al instante. Con el Gana Magic, todos ganan. El siguiente avance de tiempo extra es presentado por Movistar de Telefónica. En esta Navidad, comparte con alguien especial todas las ventajas de un dúo pack de Activa. Dos celulares unidos con 60 minutos gratis mensuales para siempre. O regala algo inolvidable con el nuevo pack Activa a un precio de regalo. Porque comunicarse es compartir. Activa el celular prepagado de Telefónica Movistar. Esta noche, en Tiempo Extra. Un resumen desde todos los ángulos de la gran final entre Elefantes y Toros. En la lucha por la novena corona en el torneo Apertura. Entrevistas, jugadas, goles, polémicas. Y la celebración junto al nuevo campeón. En el fútbol italiano, el campeón, la Roma, se mide ante el Chievo. El equipo sensación en el calcio. En la Liga de las Estrellas, se disputa la última fecha del año. Descubres y los merengues cierran el 2001 como líderes. Esto y más, esta noche, en Tiempo Extra. Regresamos con todos ustedes después de disfrutar los primeros 45 minutos de este platillo tan especial como es la final. Permítanos, dos minutos, ya volvemos. Regresamos. Regresamos. E-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li. Regresamos. Gracias. Colgate Light. Refrescante. Cerveza Colgate Light. Gracias. Escribe tus mensajes de personal a personal. Lo di personal para escribir tus propias historias. Personal, tan seguro como tú. Telecom, la comunicación de todos. Las tarjetas del Banco Salvadoreño le abren las puertas de un fantástico Peugeot 206 convertible. Por cada 15 dólares o más en compras o consumo, se le asignará un número para participar en el sorteo del 11 de enero del 2002. Compre todo lo que pueda con las tarjetas de crédito y débito del salvadoreño y disfrute de un Peugeot convertible. Atentamente, el Banco Salvadoreño. Bueno, desiertas prácticamente las calles de la ciudad capital. Gracias.